Hola, ¿qué tal? Hoy quiero resolverles este ejercicio que es una serie infinita que comienza en 2 y termina en infinito y lo que quiero ver es a qué número converge, o sea, cuál es el resultado de esta sumatoria. Ya sé que es convergente porque tengo grado 1 arriba, tengo grado 3 abajo y en consecuencia, si hago criterio de comparación voy a ver que es convergente, pero lo que a mí me importa más que nada en este ejercicio es saber qué valor toma. No es una serie telescópica, no es una serie de potencias, o sea, no tengo método general, pero vamos a hacer algunos trucos para resolverlo. Bueno, una de las cosas que a uno se le ocurre cuando ven una expresión así, como que son una expresión polinómica arriba y una abajo, es hacer como fracciones simples, como el método de integración de fracciones simples, donde voy a poder descomponer esto en la suma de términos con n, n-1 abajo, entonces lo que necesito hacer es sacar quién es a, quién es b y quién es c, y eso lo hago sacando como un denominador, como siempre, y después igualando los términos del polinomio que me queda con lo que está acá, o sea, eso ya creo que lo saben, y por ejemplo, a va a valer menos 2, b va a valer 3 medios, y c va a valer 1 medio, o sea, que con esta información voy a reescribir la serie original para ver cómo la voy a resolver. Ven, acá se los escribí, por ejemplo, este es el término que tiene como denominador n-1, este es la sumatoria, este es el denominador n, este es el denominador n-1, y todas son series del tipo armónica, que sabemos que son divergentes, pero vamos a ver cuál es el truquito para llegar al valor, porque la original era convergente, así que tengo que llegar a que esto es convergente. Entonces, yo lo que observo, que podría tratar de transformar todas en series armónicas iguales, diferentes, entonces, esos truquitos van a ser ir sumando o restando las cosas que me falten para convertirlas, entonces fíjense, esta va hasta n-1, o sea, va de 1 hasta n-1, o sea, digamos acá, esto termina en k, acá va a terminar en 1 sobre k-1, entonces, me estaría faltando el último término para que sea hasta acá. Esta le faltaría el primero, a esta le faltarían los dos primeros, o sea, esta empieza en 3 y la armónica tiene que empezar en 1, entonces voy a hacer eso, voy a agregar lo que me falta. Ven, acá les decía que faltaba k, bueno, me sumo y le resto k, acá les faltaba el 1, le sumo y le resto el 1. Bueno, y en el último, me están faltando los dos primeros, o sea, sumo y resto el 1, sumo y resto el 1 medio, y fíjense que también falta el 1, me sobra, como que me está sobrando este, este lo voy a marcar porque me voy a acordar que este me sobra. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, todas las que me quedaron series de este tipo, las junto entre ellas, ven, junto esta, la parte esta, la parte que me queda con el 1 este hasta acá atrás, bueno, y voy a obtener, sacando la sumatoria como factor común, voy a obtener los coeficientes que me quedaban, y me queda el resto de cosas que fui agregando. Entonces, vamos a ver algo muy significativo, que esto de acá me da cero, afortunadamente me da cero, porque yo esta serie sé que es divergente, pero si la tengo multiplicada por cero, esto se va. Entonces, la suma de la serie me va a dar como resultado la parte que me está quedando, o sea, a mí me está quedando esta suma, que esta suma, a su vez, hay dos términos que cuando yo tomo el ilímite, cuando k tiende a infinito, porque acuérdense que la serie que estoy queriendo es una serie infinita, si k tiende a infinito, 1 sobre k me da cero, 1 sobre k más 1 también me da cero, y me sobrevive este término, de acá, este 5 cuartos, y ese resultado va a ser el resultado de la suma de esta serie. Bueno, espero que les sirva.